Hey yo, what up mi gente, muy buenas a todos, bienvenidos un día más a tu canal, a mi canal, al canal de todo el mundo ya Yo soy Lavadome, el valenciano, y hoy os traigo, ho, 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 hoy os traigo a Mon Laferte, pero no con un tema que, guys, no, tal, no sé qué Os traigo una cover de Nothing Else Matters en español, de la canción del grupo Metallica, Nothing Else Matters, Mon Laferte Bro, o sea, esto tiene que ser increíble, no, lo siguiente, así que yo ya me callo y vamos a reaccionar a esta bomba No hay vídeo, ¿vale? Solo es Lavadome, chat, pero es que esto me lo ha dispasado y me han dicho Lavadome, vas a gozar, god Esto es un temazo de Metallica, hacer una cover de esto, ojo, chat, ojo Ojo, que hacer una cover de esto, es que claro, ahora cuando entré a cantar Mon, hacer una cover de esto, flipa, eh O sea, flipa, quiere decir, no es fácil, eh, no es nada fácil, chat Dios, es que ya suelo escuchar el beat, ya suelo escuchar el beat, se me están moviendo los pelos de punta Ahora cuando entre Mon Es que no me lo quiero imaginar, chat, no me lo quiero imaginar Se viene, eh, aquí se viene ya, tío, se viene Bro, Mon, por favor, tengo la garganta un poco fastidiada, no me hagas chillar mucho Más que al límite el corazón Confiando en quienes somos Y nada más que... ¿Cómo ha entrado ya, tío? ¿Cómo ha entrado? 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 Ahora, cuando rompa, bro, orgasmo auditivo, chat, literal. O sea, estoy gozando. Esto es una cover god, ¿me entiendes? Se viene. Se viene, papá. Se viene, papá. Se viene, papá. Y no importa lo que hagan. Y no importa lo que sepan. Pero usted... Bro, bro, bro. No puedo. Yo no puedo con esto. No puedo. Esta mujer, hermano, es otro. Es que es lo que tú quieras, ¿me entiendes? Es lo que tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras, como tú lo hagas. Ya está. Todo sin sentido, tío. Y no importa lo que hagas. Y no importa lo que sepan. Bro, bro, bro. Mon, ¿qué hago? O sea, dime qué hago. Explícame qué hago, bro. O sea, yo cuando te escucho, explícame qué hago, cómo lo gestiono, tío. O sea, es que... Es otro rollo, tío. Juegas a lo que quieres, hermano. Juegas a lo que quieres, como quieres, cuando quieres, ¿me entiendes? O sea, es otro rollo totalmente diferente. Por cierto, esta relación me la habéis mandado por Instagram, ¿vale? Si no me sigues en Instagram, aquí tienes mi Instagram, lavadón barra baja. Vas, me sigues, me sigues, te dejas un like ahí, me sigues. Me mandas un besito, te mando 100.000 y me dices, lavadón, reacciona a este tema. Y tu pana, el valenciano, te lo reacciona. Pero, es que... Se está haciendo chat una cover de Nothing Else Matters de Metallica. En plan, hermano, o sea, como tú quieres, ¿me entiendes? O sea, es que... Qué genia, tío. Qué genia. Qué temazo. Es que, Chad, para mí esto ahora mismo es como... El tema de Nothing Else Matters lo volviese a escuchar por primera vez cuando lo escuché gozando, ¿me entiendes? Gozando porque es como... Es como... ¿Me entiendes? Épico, ¿sabes? Qué voz, tío. Qué interpretación. Nuestra vida es nuestro modo, las palabras no alcanzan, y nada más cuentan, encontré la confianza en ti. Nuestros días son nueva luz, vente abierta, mejor visión... Para, 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 mon. ¿Qué voy a hacer, mujer? ¿Qué voy a hacer? Si después de descubrirte... Qué complicada es mi vida ahora. Qué complicada es mi vida ahora, bro. Y nada más cuentan... Y no importa lo que digan... Ni los juegos que nos mueren... Y no importa lo que hagan... Y no importa lo que sepan... Bro, bro, es que... Qué regalo de cinco, casi seis minutos me habéis dejado aquí con esto, mon. Gracias de verdad, hermano. Qué locura, bro. Qué locura, hermano. Otro rollo, bro. Otro rollo. O sea... Como me está entrando la voz, tío Manin, de verdad Y nada más cuenta ¡Dios! Pedazo de cover, bro Pedazo de cover, hermano O sea, pedazo de cover Increíble, chat Increíble, de verdad O sea, no tiene sentido, bro No tiene sentido Hasta aquí la reacción Si te ha gustado, déjate un like Una suscripción Que apoya muchísimo el canal Te voy a pedir un favor Aquí te va a aparecer ahora un vídeo Que es mi último tema Pásate, dale mucho amor Y déjate un like Y un comentario A ver qué te parece Mi último videoclip Es una locura Dicho esto Que es la vida con música Que es lo más bonito que tenemos Yo soy Lavadome, el valenciano Nos vemos en un próximo vídeo Mon, te quiero Viva Chile, joder Mon Lo tuyo no es normal, mi niña Un besazo, chao